Este fue un fin de semana bastante largo para Jimena Duque y Jay Adkins, pero en definitiva fue el más feliz. La pareja por fin tiene en sus brazos a Sky, bebecito que llega después de ponérsela muy difícil a su famosa mamá. En días pasados se anunció que lamentablemente la actriz tuvo que ser hospitalizada, porque había tenido complicaciones por su contagio del padecimiento mundial. De inmediato el personal médico hizo todo lo posible para que ella y su bebé se encontraran bien. Jimena Duque y su esposo Jay Adkins anunciaron el nacimiento de su tercer bebé. A través de sus cuentas oficiales nos compartieron momentos tan especiales, en donde ambos pudieron por fin cargar a su pequeñita. Esto sucedió después de 20 horas de estar en el parto. A través de sus historias de Instagram, tanto la actriz como Jay Adkins contaron algunas cosas que pasaron durante el parto. Ellos señalaron que los médicos tuvieron que intervenir en varias ocasiones debido a ciertas complicaciones. Tras casi un día completo, lleno de tanto esfuerzo, la actriz y empresaria tuvo que ser inducida al parto. Esto definitivamente debe de ser algo que le tenemos que aplaudir a Jimena. ¿20 horas de parto? En verdad, esto merece que le demos un premio a cada mujer que ha tenido la fortuna de ser mamá. Jimena nos compartió videos súper especiales, donde hasta pudimos ver a la bebecita en brazos de su papá. Obviamente el esposo de Jimena no se separó ni un segundo de su lado. Durante las más de 20 horas que duró este parto, él siempre estuvo con ella. Supuestamente la pequeña Sky debería de haber llegado más o menos como el día de San Valentín. La pequeñita se adelantó casi una semana, tal cual Jimena lo estaba presintiendo. La pareja se la pasó todo el fin de semana en el hospital. Ellos llegaron el viernes por la noche y hasta el sábado en la madrugada no nacía Sky. Entre bromas y contracciones, la orgullosa mamá recalcaba que parecía que su hijita no se quería separar de ella. Al final ella se admitió lo siguiente. De una cosa sí estoy segura, y es que todo valió la pena. La espera por fin terminó. Ellos ya tienen en sus brazos a su hijita. Muy pronto podrán regresar a casa para reunirse con sus hijos, Luna y Cristal, quienes estoy segura los han de estar esperando con muchísimas ansias. Jimena también publicó una fotografía de la pequeña, donde escribió la siguiente descripción. Sky Atkins, 026-2021. Después de 20 horas llegó nuestra princesa. El parto terminó en cesárea. Aún no puedo creer todo lo que se complicó. Pero de una cosa sí estoy segura, y es que todo valió la pena. Te amo, mi princesa. A inicios de este año 2021, la actriz de 35 años de edad señaló que tuvo que ser internada en un hospital de Miami por complicaciones derivadas del padecimiento mundial. Esto sucedió por recomendación de su médico, ya que le habían mencionado tenían que monitorear su estado de salud y tratar de manera eficaz el cuadro de neumonía que ella estaba presentando. Durante varios días Jimena tuvo muchísima fiebre. Y fue gracias a una revisión que tuvo con su ginecóloga, que ella le dijo, sabes que son demasiados días así, no te quiero en casa. Ella inmediatamente se fue al hospital presentando un cuadro de neumonía en los dos pulmones. Su caso era mucho más complicado, ya que claro, estaba embarazada. El tratamiento no podía ser tan fuerte. Y de inmediato empezaron a aplicarle medicamento. Incluso llegó un momento en el que Jimena tenía mucho miedo que los médicos tuvieran que inducirle el parto. Por lo tanto la pequeña Sky llegaría mucho antes de lo esperado. Probablemente si esto hubiera pasado, la pequeña tendría que estar en una incubadora. Y ahorita, como están las cosas, realmente esa no era una opción. Afortunadamente ya todo esto pasó y le mandamos un abrazo gigantesco a la pareja. Ojalá que en los próximos días nos estén presumiendo más fotografías de la pequeñita. Por esa razón yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros. Porque con cualquier actualización, nosotros tenemos con mucho gusto un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.